Bienvenidos a Actualidad Motor. ¿Qué tal estáis? Hoy vamos a comprobar el nivel de aceite del coche. Una operación muy sencilla que todo conductor debe conocer, sobre todo si su coche ya tiene unos cuantos años. Vamos a abrir el capó del coche y lo vemos rápido. En realidad, es una de las operaciones más sencillas en la mayoría de los modelos. Se trata de sacar la varilla del aceite, limpiarla en un paño, volver a meterla unos segundos y mirar hasta dónde se ha manchado la varilla. Si está dentro de los niveles mínimo y máximo, todo está bien. Si está por encima del máximo, habrá que vaciar un poquito de aceite y si está por debajo del mínimo, lógicamente habrá que rellenarlo un poco. Ten en cuenta que en cada coche se indicará de forma diferente. En este es una región rugosa, pero los hay que marcan el máximo y el mínimo con dos agujeros o con dos líneas. Incluso los hay que añaden un área por arriba y otra por abajo para la medición en frío y en caliente, aunque estos no son tan comunes. Sin embargo, hay algunas consideraciones que hay que tener en cuenta. La primera, que el coche debe estar en una superficie sin pendiente. De lo contrario, el nivel del aceite marcará más o menos de lo real según la inclinación. La segunda, que si el motor ha estado funcionando, se deben esperar 10 o 15 minutos para comprobar el nivel. Así el aceite se enfría un poco y vuelve al cárter, que es donde llega la varilla. Si el motor está muy caliente, espera otro poco más para no quemarte. La tercera, que no debes usar un paño o papel que deje pelusa, hilo u otros residuos que se puedan meter en el motor. La cuarta, que el color del aceite revela mucho sobre el estado del motor. Si está muy negro, puede que haya llegado la hora de cambiarlo, pero con que respetes los tiempos de revisiones recomendados por la marca, todo irá bien. Si ves un color crema, quiere decir que se está mezclando con el anticongelante, lo que puede suponer una avería muy grave. Y si ves partículas metálicas, también es señal de que algo no anda bien y deberás llevarlo lo antes posible a un taller. La quinta y última consideración la dejamos para el final, porque es poco común. La medición del aceite con varilla puede verse alterada si el coche lleva mucho tiempo aparcado con climas muy fríos. En casos así, arranca el motor y circula hasta que esté caliente. Luego espera esos 10 o 15 minutos que te decíamos antes. También has de saber que hay modelos, especialmente de marcas premium, que no tienen varilla de aceite para revisar el nivel. En lugar de esto, tienen una función en el ordenador de abordo en la que te indican la cantidad de aceite que hay. En sus manuales de usuario indicarán cómo moverse por los menús para llegar hasta el indicador. Eso es todo. Si te ha gustado, por favor, dale al like, suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Seguiremos haciendo vídeos como este, pruebas, tutoriales de mecánica y mucho más. ¡Hasta el próximo vídeo!